Hola chicos, yo soy María y bienvenidos a su programa de cocina favorito. El día de hoy vamos a cocinar una copita de vino, como ven. Salud. Una cárcel de mujeres, ¿no? Y hay muchas parejas lésbicas. Cosa que yo antes de ver esta serie jamás había visto, jamás había como este acercamiento con lo que es una relación lésbica. No vista desde la sexualización y literalmente salí completamente del clóset. Pero a lo que voy con esto es que yo cuando crecí, o sea todavía era como, ok, están en las películas estos gays súper estereotipados. Pero las lesbianas no existían. Es un tripsote lo que creo que las películas hacen en los niños. Es como lo que puedes ver fuera de tu vida, de lo que es, lo que existe, lo que hay, tus opciones. Y si no habían lesbianas, yo no tenía idea de cómo era una lesbiana, si me gustaban o no. Quiero ser esa persona que a mí me hubiera gustado encontrar en internet cuando yo tenía mis dudas. Es lo único que quiero. Este video es de mí para mí y obviamente para quien le funcione, lo hago con todo el amor del mundo. No soy una experta, simplemente les voy a contar mi historia como una amiga, güey, literal. Así que, salud. Les puse en mi Instagram que me hicieran preguntas sobre este tema. La verdad, la mayoría de las preguntas es cómo te diste cuenta, cómo saliste del clóset, cuándo te empezó a usar una mujer, a qué edad, todo eso. Entonces, creo que todas estas preguntas las voy a resumir en mi historia. Y ya después me voy a ir a preguntas más específicas. Creo que durante toda mi vida he hablado varias veces de este tema, pero jamás he juntado como todos los cachitos para hacer la historia completa. Así que se las voy a contar. Ahí les va, güey. ¿Por qué me adelanto? Todo empieza en primaria. A mí sí me gustaban los niños, estoy segura. También me gustaban las niñas. Pero yo no sabía que eso era una posibilidad, ¿sabes? O sea, yo pensaba que lo que yo sentía, todas las mujeres hétero lo sentían. Aquí les van algunas cosas que yo digo como, güey, ¿cómo no me di cuenta? Yo jugaba a Club Penguin y vestía a mi monito de hombre para irme a ligar a las niñas a la cafetería. Y bueno, vamos a cruzar a secundaria. En sexto de primaria yo tenía una maestra loca, demente. Esta maestra inventó, bueno, exparció el rumor de que yo era lesbiana. Empezó a decir que hay unas lesbianas en el otro salón y se agarran las manos y están enamoradas. Y ya, pues ahí todo el mundo empezó a creer que yo era una lesbiana. Cabe aclarar que la niña con la que según me agarraba de las manos y era lesbiana conmigo es daño. Obvio, daño es la niña más hétero que he conocido en mi vida. Pobrecilla. Bueno, ya quisieras mi daño. Y ya pasé a secundaria, donde ya se empezaron a hacer los rumores de que María se agarra en el baño con sus amigas y en la fiesta no sé qué, María y sus amigas se agarraron en el baño. Yo no sé por qué, no sé por qué. O sea, todo el mundo decía que yo era lesbiana. Yo en ese momento ni de broma pensaba que era, ¿sabes? Y ahí fue, en primera o secundaria, de hecho, cuando me hice de una amiguita. Era mi mejor amiga, güey. Yo nunca he tenido una amiga como ella. Era demasiado, demasiado fuego. Plot twist, estaba enamorada de ella por eso. Pero bueno, este, por eso creo que era una relación muy especial. Simplemente yo estaba obsesionada con ella. De que la más celosa, quiero estar contigo, te quiero ver. ¿Cómo es cuando te enamoras de alguien, güey? Para esto, Jorge ya era mi mejor amigo. En segundo de secundaria. Jorge se hace novio de esta amiga mía. Sí, Jorge. El chico de ahí que conocen. Jorge se hace novio de esta chica. Que yo me pongo, güey, fúrica, fúrica. Ese hijo de la chingada me ha hecho lo mismo toda la vida. O sea, con ella, no, con todos. Con todos mis amigos. Siempre somos tres y se liga al tercero, güey. Igual pasó con Juan. Pero bueno, esto no es personal. Yo estaba muy enojada. Y entonces, como estaba tan enojada, dije, verga, güey. Me gusta Jorge. Ella y Jorge cortaron. Y ya, yo le tenía un odio porque luego se hizo de otra amiga. Y la odié. La odié. Como no, como odias a tu ex al que más odias. Así. Para esto yo ya había tenido un novio hombre. Y dije, güey, una vez iba manejando en mi carro. ¿Por qué odio tanto a esta niña? Solamente odio así a mi ex. Y yo iba manejando y fue de que, fuck. Ahí fue la primera vez que me di cuenta, güey. Estoy enamorada de ella. Y me acuerdo que lo primero que hice fue llegar a mi casa. Subí al cuarto con mi mamá. Y le dije, mamá, ya sé por qué la odio tanto. Estoy enamorada de ella. Y mi mamá, no creo. Yo creo que estás confundida. Y yo, ¿de qué? No, pero bueno. Después, a la segunda persona a la que le dije fue a Jorge. Ok, les voy a leer una carta que escribí cuando me di cuenta que me gustaba esta morra. Antes de decirle a Jorge, ¿ok? Hace tiempo que me di cuenta de lo que sentía por ti. Pero no lo puedo aceptar en mí. No sé qué dirían mis amigas. Y no es que me avergüence para nada. Sino que no quiero que mis amigas sientan incómodas en mi presencia. O sea, mi peor miedo era que mis amigas ya no se quisieran cambiar conmigo o bañar conmigo y así, ¿sabes? O sea, eran como mis preocupaciones más grandes. Pero entonces, ¿a quién se lo cuento? ¿A mi novio? Ah, porque yo tenía novio, al parecer. A Jorge y que piense que es malo que esté con su hermana. Porque Peggy siempre, siempre, siempre estaba desnuda. Simplemente es muy joven y dice inmaduro pendejo para entenderlo. Y no, no me gusta su hermana, sino tú. Tú que me has hecho tanto daño. Tú que me encajaste una espina en el corazón. Y al intentar sacármela, me saqué el corazón chinga tu madre. Y él le que, ah, ok. Para esto, yo ya viajaba a Cancún porque mi amiga Marafosa, ella vive en Cancún. Entonces, yo la iba a visitar mucho con mis amigos y pues, güey, nos íbamos de peda, literal. Y pues ahí tuve la oportunidad de experimentar mucho. Ay, también en otros temas tuve abusos, este, de hombres. Muy chiquita. Por esta libertad que tenía. Obviamente mis papás, ni idea. O ni yo, ni yo, ni idea. O sea, güey, yo siento que vivía así como en una locura. El punto es que empecé a experimentar cosas que no me tocaban muy chiquita. Y en eso, mis amigos, de que, ay, ¿por qué no te besas con una mujer? Y yo, va. Ah, fue en Mandala Beach Club. Con una morra que yo creo que tenía unos 32 años. Yo estaba chiquita, tendría unos 17. No mames. Y mis amigos, de que, wow. Porque era una mujer, güey, preciosa. Estaba preciosa. Y mis amigos hombres, de que, hey, bro, qué chida. Ay, no, ¿ya sabes cómo? Sí, X. Y yo, pues, con mi aprobación masculina necesitada al 100% satisfecha, así me sentía. Y luego, un año después, en el mismo Beach Club, volví a tener una experiencia ya más fuerte de meterme a un baño. Y fue como, wow. Me fui y me acuerdo que ese día, güey, me deprimí. O sea, fue como que me acosté en una cama y me puse a llorar y a llorar. Yo no sabía por qué, güey. Hasta hoy en día no sé qué habrá sido. Como que si me di cuenta, si sentí algo. O sea, fue raro. Fue raro, simplemente. En este inter fue cuando vi Orange is the New Black. Y vi a Alex y sus relaciones, bueno, entre todas, hay como varias relaciones lesbicas. Y dije, güey, sí se puede ser novia de alguien, ¿ya sabes? Como que yo siempre lo había visto como un desmadre. Como de, ah, me agarré una morra. Ay, no, güey, qué horror. Pero así era, ¿sabes? De que, ay, este desmadre y qué rico, ¿sabes? O sea, como que, X. Pero yo siempre decía, pero no me veo con una mujer, ¿sabes? Y cuando vi esta serie dije, güey, sí. Y me cayó todo el 20 y dije, güey, sí. Va, quiero experimentar. X, como que yo estuve teniendo estas experiencias lésbicas mientras tenía. No, o sea, no le ponía el cuerno a mis novios. Pero me refiero que entre estas experiencias yo tenía novio. Por ejemplo, después regresé de este viaje y me hice de un novio. Después de este novio ya empezó a ser como algo más significativo en mi vida. La pregunta de si me gustaban las mujeres o no. En mi prepa había una lesbiana. Y en Querétaro yo conocía de que a otra. Esta mujer tenía novio. Y me empezó a ligar. Me lo empecé a preguntar y a cuestionar. Y fue como, güey, pues voy a salir con ella a ver qué tal, ¿no? Me invitó a salir. Fuimos a un bar. Nos dimos un beso y fue como, wow, verga. Sí, sí. Literal tuve una relación con ella mientras ella tenía un novio. Yo sé que no está bien eso, güey. Pero simplemente en ese momento vi por mí. O sea, es la verdad. Fue muy raro. Como todo como es distinto. En plan, agarrar la cintura. Agarrar como todo, ya sabes. O sea, todo es muy distinto a un vato. Pues sí, obviamente yo no tenía idea de nada. Hay muchas mujeres que, güey, en su primera vez es de que, wow, ¿sabes? De que yo solo lo sentí y, bah. No, güey, yo no fui esa. O sea, yo aprendí con mucho tiempo. Al final ya no anduve con esta mujer porque nunca dejó a su güey. Siempre me decía de que ya lo voy a cortar, ya lo voy a cortar. Y nunca lo cortó. Entonces yo me fui. Y en eso tuve otro novio. Hombre. Esta es como creo que la única vez que he sentido placer de verdad con un hombre. Para esto yo ya me reconocía como bisexual. Llegué a la cuarentena y, güey, me empecé a cuestionar demasiado si me gustaban las mujeres o no. Yo tengo una amiga con la que lo platicaba. Me decía, güey, es que tal vez solamente es tu forma de ir contra corriente. Y a mí me hizo mucho sentido, ¿sabes? Fue como, ¿será que estoy inventando que me gustan las mujeres solo para creerme única y diferente? Y fue el momento en el que dije, sí soy. Y es momento de decirlo porque ya lo quiero decir. Estaba con mis papás y fue cuando decidí salir del closet. Me preguntan, Mary, ¿crees que es necesario salir del closet con tus papás? No, no creo que sea necesario. Tengo amigos que no lo hicieron. Depende mucho de tu vida, de tu relación con tus papás, de qué tanto te importe. No creo que sea una obligación. Y como yo salí del closet, escribí una carta. Papá, mamá, los amo. Tengo algo que decirles y quiero dejar claro que no es algo que haya pensado ahora. Que yo les decía, ahora que estoy encerrada o que sea una etapa. Es algo que yo sé desde siempre. No es un desmadre, no es un momento, no es que nadie me haya dicho, no es que me sienta extraña, no es que no me quiero. No, ¿sabes? O sea, como que todos estos de, estas dudas de, es una etapa. No es una etapa, es algo que yo sé desde siempre y simplemente se los quiero contar. Y les puse, soy bisexual. Y mis papás, la verdad que lo tomaron al principio muy bien. Después de eso, a mis papás sí les costó trabajo. ¿Cuáles eran los límites? ¿Quiénes eran mis amigas? ¿Quiénes no? Y fue como un proceso de explicarle cosas a mi mamá que ella no entendía. Luego se molestaba porque yo le escribía a mis amigas de, que estás guapísima, que pedo el cuerpazo. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Mi mamá se compró tres libros para entender la bisexualidad. Mi papá, por otro lado, no me tocó el tema como en seis meses. Hasta que tuve una novia y fue de que, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Y yo sí, y él, ah, chido. Y ahorita ya es como, X. Pero pues sí, cada quien lo tomará diferente. Les estoy diciendo, yo estoy en una familia muy abierta de mente. Y aún así, como que tuve que explicar varias cosas que vienen desde la ignorancia. A mi hermano le dije, wey, tengo que hablar contigo. La verdad es que soy B. Y me dijo, ya sabía. Y yo, ¿cómo sabías? Y él, me dijiste en la peda. Y yo, ah. Después les di como a mis papás un mes para salir del clóset. Para que ellos estuvieran listos para recibir el típico comentario de la tía. De que, ¿cómo ves lo de María? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, amiga? Ay, Dios, como si fuera, wey. Bueno, sí, la enfermedad. El de en gay. Y tuve una experiencia sexual con un hombre horrible, traumático. Que hizo que literalmente yo terminara mi atracción por los hombres al 100%. Les empecé a agarrar un odio horrible, un miedo horrible y un rechazo espantoso. Y después conocí a mi primera novia. La conocí y hay un estereotipo, wey, de las lesbianas. De que son muy intensas. Y temo decir que, ay, wey, cómo me choca cumplir con estereotipos. Pero soy esa, soy esa lesbiana. Y el día que conocí a esta mora dije, wow, quiero. Empecé a andar con ella y todo muy bien. O sea, el trip aquí realmente fue muy diferente. Como que experimentando lo llamo mucho como un amor muy real. Sin expectativas de nada. Simplemente amar y amar. Al final esa relación no funcionó. Y ahí empezó mi loquera. Y mi loquera estuvo chidísima. Y ahora andó muerta, wey. Muerta por una mujer. Y ya, pues es otra etapa ahora. Wey, jamás me había sentido tan lesbiana en mi vida. Tuve tiempo de sanar mucho mi energía femenina. Como que mi relación pasada yo era muy dar, 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 dar. Ahora me siento en una energía de recibir, de dejarme creer y de reírme un buen, ¿sabes? Ay, no, wey, neta. Estoy enamoradísima. En fin. Esa es mi historia. ¿Qué soy? No sé. Ok. Ahorita voy a contestar las preguntas un poquito más puntuales. Soy bi y no sé cómo ligar con morras. Me da pena. Creo que lo más importante cuando ligas con alguien, y en especial si eres bi, es que tienes que dejar claro que te gustan las mujeres. ¿Cómo lo hago yo? Te dicen como, ay, qué bonita suña. Muchas gracias. Cortita, odio ser gay. ¿Sabes? O sea, como así, como muy... O un vato hace algo, como que extraño. Y dices de que, ay, no, wey, neta. Qué bueno que soy lesbiana. ¿Sabes? O sea, como que tú busca cualquier excusa para decir que te gustan las mujeres, en lo que sea. ¿Cómo maneja la lesbofobia? La lesbofobia viene de tantas formas, wey. Me costó muchísimo trabajo, y por eso lo digo tanto, la palabra lesbiana. Y a mi mamá también. Yo le decía, mamá, di lesbiana. Y ella, no, es que siento que es una palabra como sucia. Y es que sí, wey, está ensuciada, como que se siente pesada. Para mí decir lesbiana fue difícil, fue difícil, wey. Pues una vez me quisieron correr de un hotel por darme un beso con una morra en una alberca. Esa vez es creo que de las pocas veces que me he sentido discriminada fuerte. Trato un poco de empatizar hasta donde yo me sienta cómoda con la gente y la ignorancia que hay sobre el lesbianismo, la homosexualidad en México. Y a explicarle a quien se me hinche el huevo y a quien no, no. Y si le quiero contestar bien a alguien, le contesto bien y a quien no, no. Y ya al final pues vivimos en un país lesbofóbico desde que no nos enseñan en la escuela que puedes enamorarte de una mujer. Tan sencillo como eso, wey. Tan sencillo como que una maestra humille a una niña de 12 años con todos sus compañeros diciéndole que es lesbiana. La desinformación es violenta. Quiero tener hijos, no sé. Me quiero casar, tal vez. Cada vez me dan más ganas de tener hijos, de embarazarme. La que me gusta tiene novio, ¿qué hago? No se metan con personas con novio, mujeres con novio, wey. Vas a salir muy lastimada. Yo, María Botle, Villalobos, te recomiendo. No, wey. No aplica. ¿Con quién tienes más pegue, con hombres o mujeres? Es muy chistoso, wey. Aquí en México creo que tengo pegue casi nulo con hombres. Yo creo que más porque literalmente no me muevo en un ambiente de hombres hetero. Pero cuando me voy de viaje, tengo demasiado pegue en hombres. ¿Cómo sano mi energía femenina? Yo estoy en ese proceso muy cabrón, ya les conté. Simplemente todos tenemos una parte masculina y una femenina. Todos, ¿ok? El balance es lo más hermoso que hay. Y ahorita yo me siento un poco que yo había castigado mi lado femenino. Y lo había ocultado y lo había golpeado, literal. Seguí unas cuentas en TikTok para sanar tu lado femenino, literal. O sea, búsquete que en TikTok, cómo despertar mi energía femenina. Y puedes seguir esos consejos, wey. Son cosas que te parecerían superficiales y que a mí me sirvieron bastante. Y bueno, eso fue todo. Las quiero, los quiero. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y espero que les haya servido de algo, wey. Que lo vean cuando lo necesiten. Y ya. Este fue un safe place. Donde puedes volver cuando quieras escuchar y entender cosas distintas cada vez. En verdad, espero que si estás en este camino, te sea muy ameno. Y te arrodes de gente que te quiera tal y como eres. Qué chido que estés aquí. Te quiero. Ven aquí. Ven aquí. Bye.